¡Hola amigos! Mi nombre es José Luis. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer esta silla plegable que me pareció muy atractiva y bonita y fácil de hacer. Las medidas les voy a dejar al final del vídeo. Espero que les guste y manos a la obra. Empezamos marcando esos listones que serían las patas delanteras, lo colocamos parejo, marcamos a 35 y medio y 57 y medio. Esa parte de arriba que sería para hacer el rebaje canalador y esa parte de abajo que sería para colocar el tornillo cabeza hexagonal. Ahí lo marcamos el centro del listón de los dos lados y lo punteamos con el punzón. Ahí colocamos parejo y vamos a marcar el ancho del travesaño de la pata. Ahí lo marcamos con la escuadra y también marcamos el ancho del travesaño. De esa forma. Ahí lo marcamos con el gramil. Lo dividimos en tres partes ese espesor de ese listón. Esa que sería el marco para sacar. Entonces quedaría la espiga en el travesaño. Y en la pata quedaría la caja abierta. Espesor de marco que vamos a sacar el del medio. Esta que sería la caja. Que sería caja y espiga pero caja abierta. Esa que sería la parte de adentro donde iría el rebaje canalador. Lo agujereamos con una mecha de tres puntas de 7 milímetros. Pero sin bandear. Y ahí lo creamos con una mecha de tres puntas de 20 milímetros. Una profundidad de un centímetro aproximadamente. Y lo bandeamos con la mecha de 7 milímetros. Y empezamos a cortar la caja y espiga con la sierra. Siempre dejando la línea y cortándolo muy despacito. Ahí yo lo limpio un poquito más porque tiene que verse apenas la línea. Porque si no entra muy ajustado la espiga. Siempre con la escuadra para que no salga bien el corte. Y ahí lo destapamos. Esa que sería la espiga. Esa que sería otra caja abierta. Y ahí demuestro que vamos a hacerle el rebaje canalador con una fresa. Una profundidad de 1,2 centímetros aproximadamente. Lo centramos. Y lo llegamos hasta la marca. Ahí lo pruebo. Y vamos a hacerle un pequeño ajuste con la escuadra. También lo hacemos en la caja abierta. Ahí lo pruebo. Todo anda perfectamente. Y ahí lo vamos a empezar a alisgar los cantos. Quitamos los cantos. Y esa parte ahí que nos deja redonda la fresa. Lo sacamos con el formón para que nos quede 90 grados. Para que llegue bien hasta ese punto el tornillo. Ahí lo lijo también el travesaño, el canto. Y empezamos a encolar. También le ponemos cola en la caja abierta. Y lo armamos. Ahí lo golpeo un poco. Y lo vamos a hacer llegar con una prensa. Ahí lo golpeo para que baje bien la espiga. Y en el otro extremo también le colocamos otra prensa. Lo golpeo y lo coloco un clavo para que me sostenga hasta que se seque la cola. Ahí lo aflojo y le controlo la escuadra. Me falta un poquito. Ahí está. Ahí lo bajamos. Esos dos tableros que serían la sentadera y la pata de atrás. Ahí ustedes se fijan que las vetas están de punta. Ahí lo marco en el centro y 4,5 centímetros. Y lo agujereo con una cierracopa de 4,5 centímetros. Un diámetro de 4,5 centímetros para poder agarrar. Ahí lo coloco parejo. Y vamos a empezar a colocar las bisagras. Tienen que llevar en cuenta que siempre el eje de la bisagra nos quede bien en la unión de los dos tableros. Ahí que se me corrió un poquito, yo saqué de vuelta y lo coloqué en otro lado. Ahí. Le voy colocando en línea. Ahí está. Ahí lo lijo un poco. Y ahí lo marco a 2 centímetros la sentadera y 30 centímetros de abajo para arriba la pata de atrás. Lo centro. Y lo agujereamos con una mecha tres punta bien paralelo al tablero. 2 centímetros y 30 centímetros. Lo centramos. Lo punteamos y le empezamos a colocar el tornillo cabeza hexagonal en la parte de la sentadera. Ahí lo dejamos para poder cortar la cabeza. Ahí lo levanto y lo vamos a cortar la cabeza del tornillo cabeza hexagonal. Y lo pasamos la lima para poder sacar el filo para que se corra bien en el rebaje canalador. Y ahí lo vamos a sacar con una fresita de un cuarto de caña. Esa parte donde se dobla. Lo lijamos. También lijamos el canto ya. Y ahí ya le tengo lijado la cara de la pata delantera con el canto. Y ahí lo armamos. Eso que serían los tornillos de cabeza hexagonal con la arandela plana. Y lo atornillamos. Eso yo lo agujere con la mecha de 20 milímetros para poder tapar la cabeza del tornillo una profundidad de un centímetro nada más. Para que no debilite el listón ese. Ahí yo le muestro ese tarugo que yo le hice un doble agujero. O sea, el tarugo lo agujere también para que entre la cabeza del tornillo. Porque es poco lo que lo agujere con la mecha de 20 milímetros para tapar ese tornillo, ese tornillo de cabeza hexagonal. Y ahí lo corto. Espero que seque y lo lijo. Bueno amigos, la silla plegable está listo. Quedó muy bonita y fácil de hacer. Bueno amigos, si les gustó, denle like, compartan con sus amigos. Cualquier duda que tengan, comenten. Yo les estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.